Pelota atrás, le van a dar arco, ahí quieren jugar una pared, pará que te lo pidieron ellos, te lo pidieron ellos, ¡Ladrón! 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 Ah, esto es una cosa increíble, ¡Ladrón! Dale, niño, que aslame, por favor, porque no puedo decir otra cosa que ladrón, eh. Sale a marcar, pero sale a marcar limpio a la pelota, todavía no sabemos ni qué cobró, ni qué carajo cobró. ¡Le pega la cabeza que te paró! ¡La puta que te paró! No, 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 acá vemos, rebota, la pelota pica en el piso. ¡La puta madre que te parió, ladrón! Trata de retirar el brazo para que la pelota no le pegue, sabiendo lo que podía llegar a pasar. Yo no puedo seguir, ¡no puede seguir con esto! Este Sorete, este Sorete que se reía, ¡túmena la reconcha de tu madre! ¡Cobra todo lo que le piden! ¡Cobra todo lo que le piden! Porque tampoco había sido una mano ni fauna ni nada ¡Hijo de muy puta! ¡La quinza de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Es un solete mal cagado! ¡Es un solete mal cagado, hijo de puta! ¡Es un solete mal cagado!